¡Muy buenos días, chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Richard Lor y hoy abrimos una nueva sección en el canal para tratar partidos de suma importancia. En este caso vamos a tratar el Liverpool 2, Real Madrid 5. Esto ha sido... ¿Qué te digo? Una locura. Yo creía... Todo el mundo coincidimos en lo mismo. Después de verlo del año pasado, del Real Madrid en la Champions, no creía que esto... No creíamos, en general, la gente común no creía que esto se volviese a repetir. En el primer partido y además de una forma... De una forma que... No sé, esto para mí... Este equipo, desde luego, tiene una tecla especial. Una forma de entender el fútbol diferente cuando juega en Champions. Tiene una magia. Tiene magia. A ver, ¿qué te digo? Cuando vas perdiendo 2-0 en Anfield... Es que el Liverpool, tío... El Liverpool... Obviamente, cuando juegas en Champions, tú quieres que te toquen así equipos que sean así... Fáciles, que los pronósticos estén más o menos equilibrados, mejor tirando para ti. Tú quieres un Borussia-Montschengladbach, un Salke 04. Tú quieres... ¿Qué te digo? Un Eintracht de Frankfurt. Obviamente, nunca vas a querer un Liverpool. Nunca vas a querer un Manchester City o un PSG o un Bayern. Nunca vas a querer equipos de esos. Y más siendo el Liverpool, que yo pensaba... Yo pensaba, tonto de mí... Yo pensaba, bueno, este es un equipo que ya le tiene más o menos cogida la medida al Madrid. No. Spoiler, no. Vamos a repasar la alineación del Liverpool. En portería tenemos a Alisson. Alexander-Arnold, que para mí fue de los mejores del Liverpool. Van Dijk. Joe Gómez. Joe Gómez me pareció de lo peorcito del Liverpool. Fíjate que le sacaron, pero yo le hubiera sacado 10 minutos o 15 minutos antes a Joe Gómez. Robertson, Bacetit. Es el chaval, Bacetit, que ha venido de un equipo español. Y yo, la verdad, que tenía esperanzas de ver brillar a este chaval. Hizo un tiro así de rechace en un córner que sacó el Liverpool. Pero... Pues sí, jugó bien, pero yo me esperaba algo más, la verdad. Fabiño, Henderson, Salah, Darwin Núñez y Gakpo. La alineación del Real Madrid. Empieza Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Camavinga, Modric, Valverde, Rodrigo, Benzema y Vinicius. Este en fin inicial me gusta. Lo que no me gusta tanto, a Camavinga lo he visto sufrir en los partidos anteriores porque la han puesto en una posición que no es la suya natural. Supongo que es porque Mendy está lesionado. En este partido se lesionó, ¿cómo se llama este señor? David Alaba. Y pusieron a Nacho. Y yo, la verdad, que a Nacho, viendo el partido que hizo, yo lo hubiera puesto casi que desde el principio. Señores y señoras, esto es Anfield. Empieza el partido. El Liverpool va con todo. Va con los colmillos, va con un cuchillo entre los dientes. Y la verdad, se nota bastante. Tanto que en el minuto 4 es Darwin Núñez, que de un taconazo... Vuelve loco al Liverpool. La verdad que yo vi ese gol y yo le dije... ¿Qué ha pasado? Como cuando te dan una hostia así y te quedas como... Espérate que estaba calentando todavía. Minuto 14, Thibaut Courtois tiene un error, tiene un desliz. Yo pensé que se había resbalado, pero viendo así la jugada bien, no se resbaló. Simplemente es como que iba a hacer algo, dudó y dejó el balón ahí en el sitio. Es un error que no se le suele ver a un portero de este nivel, pero bueno. Bueno, todo el mundo es humano, todos cometemos errores y esta vez lo cometió Courtois. Yo pensé que se había resbalado, lo cual entendería, porque todo el mundo estaba... No sé, Anfield parecía eso una piscina. Todo el mundo se caía, todo el mundo... Camavinga, estaba más rato en el suelo que jugando. Minuto 14, llevamos 2-0. Yo ante este panorama, yo dije... Solo nos puede caer un 3-0 o un 4-0. Es lo que yo pensé humildemente. Yo no soy de esas personas que antes de empezar un partido te dicen es que vamos a ganar de 6, es que vamos a ganar de 5. No, hay que ser realistas, es el Liverpool. Yo pensé que si ganábamos... De hecho, pensé que este iba a ser un partido aburrido del tipo que si ganamos será un 1-0. Si perdemos también será un 1-0 o un 2-0, pero un 2-0. Nada más empezar el partido. Los 20 primeros minutos del Liverpool fueron muy buenos. Fueron buenísimos. Que yo dije, este equipo es que le va a marcar un tercero y puede que sea un cuarto al Real Madrid hoy. Y si el Madrid logra rascar un gol, va a ser dando gracias. Llega el minuto 21 y marca Vinicius. Marca Vinicius que se va. Bueno, no es que se vaya, es que la defensa... Yo voy a decir una cosa, que la voy a repetir más adelante. Si hoy el Liverpool ha perdido, ha sido por la defensa. La defensa que han tenido era más estática. Era como un mueble de esos que se quedan ahí parados, quietos en un solo sitio y van cogiendo polvo. Pues así me parecían las defensas del Liverpool, tío. Marca Vinicius un latigazo que se saca de la manga, de la chistera. Que eso era increíble para mí. Yo vi el golazo y dije, hostia puta, esa tampoco me la esperaba. Yo, tío, que llevamos 20 minutos de octavos de ida de Champions. Y yo todavía no estaba preparado, no estaba con el cuerpo así todavía. Que ya van tres goles, tío. Y bueno, ese gol de Vinicius, todo el mundo dice que ese gol fue el que abrió la lata de las esencias. Y eso me recuerda a la frase esta de Mike Tyson, que no sé si la dijo él realmente, de todo el mundo tiene un plan hasta que le meto la primera hostia. Mike Tyson, para quien no lo sepa, es un boxeador muy famoso. Ese primer zarpazo es el que mete al Real Madrid en el partido. Yo cuando vi ese gol, yo dije, hostia, eh, cuidado. Ya no vamos a perder de cuatro, ya no vamos a... Cuidado que nos metemos en el partido y ahí el Real Madrid puede hacer mucho daño. Yo te lo digo que todavía no estaba con el cuerpo caliente, estaba con el cuerpo frío porque digo, escucha, estamos en octavos contra el Liverpool, van 20 minutos del partido y ya he visto tres goles. Aquí esto se ha subido de revolución muy rápido. Minuto 36, el Madrid seguía haciendo ahí que pin, que pan. Minuto 36, Alisson comete un error porque tiene a dos jugadores... Digamos que yo soy el portero y tengo dos jugadores para pasársela. Aquí tengo uno y aquí tengo otro. Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo justo al delantero del equipo enemigo, a Vinicius. Y en vez de pasársela al otro que está libre, despejado, se la paso al que más problemas me puede causar. Y así fue. Yo cuando vi ese segundo gol, yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Esto es el Real Madrid. Es que no hace falta ni ir al Bernabéu. La magia es el propio equipo. A ratos, cada vez que marcaba el Madrid, le veía reírse a Klopp. Le veía con su gorra y le veía así la sonrisa de... Así como, joder, ya me lo han vuelto a liar estos cabrones. Nútu 47, el Real Madrid va a sacar un córner. Lo saca Luka Modric. Y yo, la verdad que últimamente de esos córner, ha balón parado y encima en córner, pues no te esperas que salga un gol. Pero es que tú has visto la defensa del Liverpool. Tú la has visto, porque yo no la he visto todavía. La defensa del Liverpool se quedan así todos como en línea, pero sin cubrir a Militao, que sigue siendo un defensa, que sigue siendo un rematador. Es como, bueno, Militao, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Se le quedan mirando y pa, coge Militao y marca. Normal. Si es que te has quedado parado, hijo, es que nadie ha seguido a Militao. Todo el mundo ha parado, todos los defensas del Liverpool, quietos, como estatuas. Aquí fue ya cuando sí se desató un poco el Real Madrid. En esta etapa del partido, minuto 50, minuto 70, el Liverpool desaparecidísimo, el Real Madrid dando un baño, una exhibición, Benzema, que apareció. Benzema, hablemos de Benzema. En el año 55, de nuevo, el Real Madrid asediando al Liverpool, llega Benzema, hace un tiki-taka con Rodrigo, pero así un tiki-taka, es que te lo estoy diciendo, que es que la defensa del Liverpool, tío, yo no sé en qué coño estaba pensando, que se quedaban mirando así los jugadores y el balón como intentando, pues hacen un tiki-taka, y Joe Gómez es precisamente el que la toca en un disparo de Benzema y hace que salga rebotada hacia un lado que Alisson Becker no se espera. Para mí Joe Gómez, pues yo lo hubiera cambiado, no sé en qué minuto lo cambiaron, creo que en el 70 o en el 80, pero yo lo hubiera cambiado mucho antes, también te digo. Vale, y el minuto 67, Modric hace una jugada que a Modric, no sé quién es el cabrón que se lo quiere llevar a su casa, que le coge así del brazo, del cuello, yo pensando, pero bueno, este hombre se quiere llevar a Modric a su casa de trofeo, pero Luka Modric consigue reponerse, el árbitro ha estado un poco flojo, yo hay algunas acciones del árbitro que las hubiera pitado, el árbitro, quiero decir, acciones del Liverpool, que estaba haciendo falta clara al Real Madrid y no las pitaba, yo las hubiera pitado desde luego y también me hubiera sacado una tarjeta, claro que no cuenta porque yo soy del Real Madrid y siempre voy a barrer para mi casa, pero en esta jugada Luka Modric se va, no digo sin esfuerzo porque se esfuerza un poco, pero se va como, mira, quítame las manos encima, gilipollas, y se va corriendo y se la pone a Vinicius que luego pase a Benzema, y Benzema de un movimiento deja a Alisson Becker en el suelo, que Alisson, o sea, yo tampoco entiendo ahí qué pasó muy bien, al juego del Madrid no hay que entenderlo, eso es el champán, eso es así, pero Alisson Becker de un movimiento de Benzema se va para el lado contrario y se le queda mirando como, bueno, ya está, estoy aquí tirado, para mí ya era, es que, ¿cómo te puedo explicar? 5 goles en Anfield de visitante, me cago en su puta madre, no, es que ya no puedo explicarlo, no puedo explicarlo, es mágico. El tema de Vinicius del racismo, la sensación que a mí me da, y yo creo que a mucha gente le da, que Vinicius es más respetuoso con los rivales en Europa que dentro de España, en las competiciones de casa. Y eso es lo que quería comentar, es que es incomprensible, he visto las reacciones de Cristóbal Soria, he visto las reacciones de Spider Kulé, no se lo explican, es que no hay palabras para explicarlo, es que no, no sé, no hay una fórmula que diga, vale, es que si hago esto tal, es que dime tú, dime tú con cualquier otro equipo, qué fórmula o qué plan ejecutas para remontar un 2-0 y acabar 2-5, es que eso no está en ningún plan, es que el plan puede ser, venga, vamos a rascar un gol o vamos a rascar dos, y si nos tiramos a la épica, rascamos tres y acabamos 2-3, pero remontar de estar en la tumba ya y acabar un 2-5. Vale, una cosa, antes he dicho que el Real Madrid sacó un córner en la remontada ya cuando estaba 3-2, no era un córner, era una falta que le habían cometido, no estoy seguro, creo que a Vinicius, que le cometieron una falta y el Real Madrid la sacó de ahí, una jugada que era muy difícil de defender, y ahí fue cuando Militao entró solísimo, como Pedro por su casa, y marcó el 3-2. Todo el mundo habla, y es que es digno de menciones, de la cabeza fría, de saber que estoy perdiendo 2-0, llevan si no desmolonarme, ¿no? El estado de forma de Vinicius es increíble, es excepcional, envidiable, el estado de forma de Rodrigo, de Benzema, yo creo que niña general es muy bien, Camavinga desde mis jugadores favoritos ahora mismo, tiene una fluidez con el balón cuando sube, gente que dice que esta eliminatoria ya está cerrada, obviamente no, obviamente queda el partido de vuelta, y recordemos que ya tienen dos goles de añadido. Hoy lo que ha pasado, para mí obviamente el Madrid es de los favoritos, parte de favoritos, no solo por el equipo que tiene, sino porque demuestra una y otra vez, que es resiliente, que es un equipo que aguanta los golpes, que mantiene el tipo, mantiene la compostura, y en un golpe, ya sea de suerte o ya sea de genialidad, se pone al mismo nivel que tú, el Madrid, y te hace el partido que él quiere. Pues eso es todo, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, hoy juegan otros equipos de Champions, hoy juega el Manchester City, y si le veo, también haré vídeo resumen de él, espero que sea un partido igual de entretenido que este que hemos visto, y nada, eso es todo por hoy, nos vemos y muchas gracias, chao.